¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal familia? Primera Clase, ¿cómo están? Yo soy Javier. Hoy, 6 de marzo, estamos en el cumpleaños de Betty. Un regalo muy especial de parte de las amigas. Chata. Al mejor estilo, su María Chihuahua. Primera Clase, acompañarnos. ¿Cómo sale? 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 Listo. ¡Muchas gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bien aplauso! Que si cierra, ¿no? No, pero su caminera era... La ventana... ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Probando, probando! ¡Repítame el aplauso otra vez! ¡Que se escuche, por favor! Para nuestra hermosa Betty, levante la mano, ¿quién es? Para ti, Betty, de parte de tus amigas, por supuesto Que te aman y te quiere tanto Y bueno, familia, en este momento Para romper el hielo Vamos a entrar en el Happy Verde, bien alegre, bien contentos ¡Listo! Y dice así ¡Bien, bien, bien! ¡Qué es lo que le quiero! Que lo cumplan feliz Que vuelva a cumplir, que siga cumpliendo hasta el año diez mil. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regalara la vida. ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regalara la vida. Ahí vamos a tomar una canción, de amor, vamos a celebrar tu emoción de cumpleaños. Por eso, el reje de amor, que la felicitamos y que siga cumpliendo muchas más, que la perjudicación hay que cuidar, que mi padre interno de la vida le faltará. Que Dios te bendiga y que nos cumpla feliz, muy feliz, que estamos todos en esta reunión. Que Dios te bendiga y que nos cumpla feliz, muy feliz, que estamos todos en esta reunión. Que Dios te bendiga y que nos cumpla feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. También te cuidaré y que te cumplas muchos años. El aplauso, claro que sí. Bueno, damas y caballeros, en este momento vamos a escuchar las bonitas palabras de alguna de las amigas o de pronto de nuestra hermosa Betty, por supuesto. ¡Betty! 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 Bueno, pero ya está cumpliendo, ha dicho que me he hecho eso. ¡Betty! 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 Y, sí, claro que sí. ¡AAndrea! Pues, pensamos. Bueno, Eddie, este es un mensaje de parte de nosotros, las que estamos aquí presentes para ti, de verdad que los cumplas, cumplas muy, muy feliz, te queremos mucho y de verdad que este detalle te lo mereces. Felicitaciones Claro que si alguna otra Así está bien Usted sabe Linda Que usted es bien importante y bien especial Una personita de esas que se le quedan a uno en el corazón La queremos mucho Mucho, mucho Que sean muchos más, 50 más Porque sigue apareciendo de 30 Claro, sí señor Bueno a continuación esta canción De parte de tus amigas Porque eres una gran hermana Eres una gran amiga así que con mucho amor Dice así Pueden pasar a darle ese abrazo Gracias por favor Y dice Tú eres mi hermano del alma Realmente una amiga Que todo camino y jornada Está siempre conmigo Aunque eres mujer Tú aún tienes alma de mí Aquella que me da su amistad Y su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no podías ser por fuertes que fueron los vientos Y es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente pasada Y hasta llegar a las inciertas Como dice No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero no quiero así sentir Que eres tú mi gran amiga No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero no quiero así sentir Que eres tú mi gran amiga Claro que sí Para ti con todo el amor del mundo Y seguimos con un bonito repertorio Nos dijeron que nos iban solicitando Así que ¿Cuál es la siguiente? ¡Betiana! ¡Uy! ¡Tatiana! 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 ¡Qué bonita es esta vida! ¡Claro que sí! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Y brindemos! ¡Brindemos por la vida que es linda! ¡Claro que sí! Así como nuestra hermosa Betty ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¿Quién es ahora sí? Y lo dejamos todos ¡Listo! ¡Como me ayuda! ¡Ay no! ¡Feliz de fiesta de vida! ¡Papá! Me gusta el olor que tiene en la mañana Me gusta tener draguito y me cae Siente como el sol se asoma en mis ventanas Y me llena la mirada de un hermoso amarete Me gusta escuchar la paz de las montañas Y a los colores de la tarde Sentir en esa arena de la playa Y la dulce de la caña Cuando besa mi mujer Se A ver el tiempo ya brinda A borrarme para la vista Pero yo les digo que Ay, qué bonita que es la vida Aunque despejero tanto Yo soy suerte en los razones Siempre hay alguien que nos quiere Siente y alguien que nos cuida Ay, ay, ay Qué bonita que es la vida Aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua, vente y tequila Siente y alguien que nos cuida Sente en mi fe de arena de la playa, y yo dormí en la calle, cuando beso a mi mujer Dice, que quede la última prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita que es la vida! Aunque no se duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita que es la vida! Aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila ¡Ay! 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 ¡Qué bonita que es la vida! Aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita que es la vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila Ese aplauso bonito, claro que sí Bueno, seguimos de canciones. Yo también tuve 20 años. Ay, baby. ¿También tuvo 20 años? O 20. Yo también tuve 20. O 20 años. Esa la cambiamos. Esa la cambiamos. Esa la cambiamos. Tranquilo. Si no la tienen, la podemos cambiar. Pues... Sí, ponemos... ¿20 años menos o yo también tuve 20 años? No, yo también. La muerte de 20 años menos es diferente. No. Esa, esa, esa no. Otra, otra. Bueno, te desco a la otra. Ahí está. A ver, puede ser otro de tensión. El popurrí de Gabriel. Motivos, en otro cabrín. O sea, es una cosa. ¿Listos? Gracias. Uy, vamos con el popurrí. Uy, está dando dura, dura. ¿Motivos, en Dios? Sí. ¿Se le pide bien el Noa, Noa? Claro, ahorita dijo Gabriel, por supuesto. No, no, déjame descansar. Y va. Va a ayudar. Va a ayudar. Malagueña, malagueña, malagueña. Malagueña también, listo. Eso es para que yo... Es que tú sabes, esto es tuyo. Que yo, rey, que yo... Eso, eso. Fía, fía. Fía que estudió. Con moñito. Y eso es muy moñito para ti. Con el solo moño. Porque el mejor motivo de estar aquí eres tú. Y vas a empezar a dar un abrazo, ¿cierto? Sí. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Construir una verdad es fácil si existe un motivo Hasta puedo crear mundos nuevos de la fantasía Con los ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo de amor Y me quedo mirando hacia mí Encontrarme de tantos motivos Yo concluido que mi motivo mejor eres tú Es un motivo Es un motivo Construir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Y unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Encontrarme de tantos motivos Yo concluido que mi motivo mejor Dale bonito Eres tú Eres tú Sí señor con mucho cariño Es un motivo tan importante que eres tú En esta hermosa rosa Malagueña Y continuamos con bonitas canciones Malagueña Malagueña Claro que sí Malagueña Malagueña Claro que sí Es un motivo tan importante que eres tú Malagueña Eso Malagueña 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 Por lo de qué bonitos somos tienes Cierto Por eso fue Claro Claro que sí Vamos a ver esa bonita canción Concentraditos 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 por el túnel Concentraditos 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 De banco de esas dos secas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no serás Malagueña Malagueña Instagram como María Chihuvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Que reaccionen las trompetas Este show va a comenzar ¡Vaya! Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salverosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salverosa Y decir Y decir Que niña hermosa Eres linda Que niña hermosa No hay niña she's Será Que eres linda y hermosa Que eres linda y hermosa Como el cantor de una rosa Sí, señores ¡Ahú! Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Si yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Oh, malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decir, ser mi hermosa. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Como el canto de una rosa. Y continuamos con bonitas canciones. Ahora sí, el popurrí, de Ana Gabriel, Paula. Esto dice así, de Ana Gabriel, para que todas la canten conmigo. Bien bonito. Bueno, el popurrí. El popurrí. El popurrí. El popurrí, de Ana Gabriel. ¿Ya? ¿Qué quieren? Así me paro, así lo tengo. La mercena. Bueno, si se me acaban la canta conmigo, se dice, es de Matiado. Tu quisiste estar allá, dijiste que quizás, ese era tu destino. Después que todo te parió, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú, no piensas que el amor, por siempre te olvidó, y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar. De ti ya no es lo mismo, hoy, pero espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te dejaba mi cariño. Porque yo dejaba mi querer, y aun sin merecer, no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes entender, es demasiado. Eso, eso, cántale, cántale. Porque tú, quisiste estar allá. ¡Cantale, cántale! ¡Cantale, cántale! Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esta rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Escucha todo ese diván En nuestro amor ya no hay secreto Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros nidos Vuelve y quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y salve que muero en esta soledad Y es que roba el valor a mi vivir Claro que sí Claro que sí No entiendo Porque sin quitarnos nada Estamos como enemigos No entiendo Yo tampoco Porque si el amor se acaba No lo presentimos Nos miente el corazón quizás O solo la costumbre que nos utiliza ¿Qué razón habrá para que nuestro amor se una en esta adversidad? Peleamos sin tener razón Peleamos sin tener razón Peleamos sin necesidad Y el hecho es que nos ofendemos Y el hecho es que nos ofendemos cada día más No es cierto Volverá a empezar Vean ahí Hola Bueno, antes de proseguir con el show del mariachi juvenil primera clase viene un bonito homenaje preparado para ti para que por favor tomes asiento ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso! Toma asiento por favor que va al script ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Ay, mira, tomate! Toma asiento por favor ¡Seguimos con esto! ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni ver su ritmo prosa quizá con una rosa te lo puedo decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón no empiezas a notar ¿Sabes una cosa? Te quiero, te venero, te amoro y te deseo cariños en si la más pero es tu amor ¡Tengo un poco de el mundo en sonido! ¡Tengo un poco de la mente conocida! ¡Tengo todo! ¡Muy bien te he conocido dar un poco de la mente conocida! ¡Tengo todo gracias al cielo! Lo supuesto que sentí, lo bonito que sentí, cuando te conocí, sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que si me muero, que estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Se arruma con las diez, claro que si. La palma, la palma, la palma. Al mirar a tu linda saco, al mirar a tu linda, se dice, ay. Chabela. ¡No, Chabela no! ¡Ay, mi Betty! Y a su barrio que no me quiere, a su barrio que no hay en precios, todos dicen ¡Ay, mi Betty! ¡Ay, mi Betty, mi Betty, mi Betty! ¡Es el nombre que lo llevo! Bueno, en este momento, hermosas damas, quiero que estén muy pendientes al mariachi, porque los siguientes pasitos que hará el mariachi, nuestra hermosa Betty se los va a aprender y va a pasar a bailar con nosotros. Este es el más fácil, este todo el mundo se lo aprende, ¿listo? ¡No fuimos, no fuimos! ¡Y un, dos, tres, mariachi, primera clase! ¡Eso, ese es el primero! ¡Eso, más o menos! ¡Más o menos! Y el siguiente es para ti, Betty, con dedicatoria. ¡Y un, dos, tres, mariachi, primera clase! El aplauso para Betty Pero ustedes no se rían de abuso que todas pasan a bailar Todas pasan a bailar Me sacas a todas, ¿listo? A ver, se levanta, ¿acuerdo? Y de momento que hayas pensado que iba a llegar Más de tu desaventura perdiste la cordura Aunque yo solo vivo en el momento Los hombros y no estamos conmigo Contigo no es diferente, no es de ese tú Bueno, en este momento, por favor Hermosa Betty Te vas a decir a uno de esos mariachis para bailar El que tú quieras, ¿listo? Te he traído esos dos regalos Ven para allá, por favor Solo vamos a jugar, no esperes más de mí Porque ya no doy más Que le damos de la mano el soltero feliz Bueno, por favor, ustedes cuatro no se me quedaron ahí Cada una me escogen mariachi para bailar Y la última que escoja mariachi tiene penitencia ¿Listo? A la una, a la dos Eso, cada una me dijo Eso, no se repita, vaya Y mirando para la cámara, mirando para la cámara Que eso va para Facebook, para los estados de WhatsApp Claro, yo sí Eso Vendendo la cinturita Vendendo la cinturita Vendendo la cinturita Nos fuimos Nos fuimos Y un, dos, tres Cuatro, arriba No, 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 no Laakh Мы Que ¿Est Buchanan f recurrentать? Que esta noche va a pedir Tregan a la show Que esta noche Churr Uy, buen churr u re joint Churr u re joint Churru churr u re joint Churru churru Por que solo alguien lo he clavado Clavado Clav cu let Flav cu let Clav Prozent Clav깍 role Clav Soy un sociology pernitero Dominando Soy un management jurnero Soy un edito Soy un secreto Ahora de frente ustedes Ahora miramos de frente Con las manos en la cintura Con las manos en la cintura Con las manos en la cintura Eso Eso pero muévala Cintura 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 Miranda le merece los ojos Por favor, Miranda le merece los ojos Con las manos sexy que tengan Le van a mandar un besito Le va a coger el instrumento El guitarrón, el guitarrón Eso Y van a imitar exactamente lo que el mariachi hizo Y un, dos, tres, mariachi Primera clase Que lo baila el perro, que lo baila la 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 Y yo Y yo Y yo Y yo ¡Ay, mi Betín! Entonces, te vamos a regalar un mariachi, listo, que tú quieras, seguro, para toda la vida, exactamente, a ver elige, elige, elige pues, eso, claro, claro, ya vienen preparados para eso, claro que sí, a ver elige el mariachi, elija, elija el mariachi, elíjalo. Voy a cambiar, por ejemplo, eso, vale, regalo ese mariachi, pero vaya usted, vaya usted, eso, y el besito del mariachi, claro, el aplauso. No olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Gracias!